Acompaña a Jessica y Krishna, que te invitan a ser guardianes de la Tierra. Ellos nos muestran que haciendo pequeños cambios, nuestro planeta es un mejor lugar para vivir. Muy bien, Jess. Mientras más de nosotros nos comprometamos con nuestro medio ambiente, mucho mejor. Guardianes de la Tierra. Martes y miércoles, 9 horas. Retransmisión. Sábados y domingos, 9.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!